Let The Music Speak Let The Music Speak Hola, hola, hoy tenemos un nuevo Let The Music Speak con un invitado muy especial, desde Canadá tenemos a Tony Romanello un gran productor el cual ha logrado que su música sea posicionada en sellos como Tronic de Christian Smith, Seiwatt de Ramón Tapia, Unity Records de The Unity estos son algunos sellos por mencionar de los tantos que tiene este gran productor aquí nos ha compartido una hora de set, así que espero les guste, nos fuimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Educación Terminación Más Más ¡Suscríbete! Terminación ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.